Es Morales Me tuve que ir de la luz para poder quedarme en mi piel Respirando, sintiendo la cruz, el peso me hacía retroceder En ese momento llegaste tú, me aprovechaste, me diste un plus Le diste a mi alma un impetu, everyday I wanna see you Ganas me sobran para entrar, lamiendo las rocas del salar Calando bien hondo para encontrar, sala en sala listo pa' matar Aquí también hay deportividad, si te atreves al querer buscar En la ocasión está Google Maps, practicando la ruta del altar Canta alto, pana, ¿quién da más? Chántate si no puedes más Siempre joven, no hay nadie atrás, vamos dispuestos para algo que Siento que puedo alcanzar a enseñar, canalizando encuentro la paz Primero para aprender algo en esto, debes querer saber a disfrutar Hacemos juntas brutas con mis cabros Cabezazos para el track mundial, tenemos el crack que está sonando Este territorio estoy conquistando, no quiero llegar siendo emperado Aunque ellos ya me digan señor, en el abismo escuchando el norte Esto suena sucio sin áximo, yeah ¿Para qué tú quieres eso si ya se sumergió? ¿Para qué tú quieres eso si ya se sumergió? Ah, ya se sumergió y la arena me enterró Ya se sumergió y la arena me enterró Ya se sumergió y la arena me enterró Ya se sumergió y la arena me enterró